1, 2, 3, 4 Esta es la estatua de John Lennon en un parque del Vedado en La Habana, Cuba. Un lugar donde curiosamente hasta hace un tiempo atrás los Beatles y todo lo que representaban, por increíble que parezca, eran prohibidos. Pero no se preocupen gente, si lo que quieren es una foto o un selfie con la imagen del mítico Beatles sentado sobre su banca de hierro, acá mismo en San José tenemos nuestra propia réplica de la imagen del icónico Beatle, listo, esperando con un espacio a su lado para invitarte a descansar. Pero ¿cómo llegó hasta ahí y quién es el autor? Pues muy bien, hoy en el Tico Fang Stoop vamos a contártelo. Empecemos por decir que este efigie tamaño natural, ubicada en el Parque de la Soledad del conocido barrio chino de San José, es una copia exacta de la cubana del mismo artista José Ramón Villa. La iniciativa de rendirle de esta forma tributo al líder del cuarteto de Liverpool surge de algunos jóvenes seguidores del fans club gostarricense Meet the Beatles, quienes, luego de un gran esfuerzo, consiguen el objetivo en coordinación con la municipalidad capitalina. Es así que aunque en medio de algunas críticas buenas y otras no tanto, finalmente con la presencia del alcalde y de gente relacionada con el club, el sueño de los fanáticos ticos se cristaliza un 25 de noviembre del año 2011. Hoy en día, si andas caminando por ahí en el ajetreo de la ciudad, o si eres un extranjero visitando la capital costarricense, no dejes de pasar por el Parque de la Soledad y de paso tomarte una foto con el John Lennon metalizado, que al fin y al cabo es parte de nuestra cultura musical universal. ¡Suscríbete al canal!